Luego de esa noche, James golpeó una pizarra dentro del vestuario y se lesionó la mano. De acuerdo a SPN el golpe fue considerado una contusión manual, sin que la misma se diera a la luz fuera del vestuario, James tenía dos resonancias magnéticas durante la serie y usaba un yeso suave cuando no estaba practicando o jugando en presencia de los periodistas. Todo para que los Warriors no tuvieran una pista sobre la salud del rey, en los siguientes partidos ya no fue el mismo y se notó en la duela.